¡Sol! Kazuki en Japón La, 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 sol, mi sol El astro sol, solfea Torre mi fazol Rica y clorofina Todo el planeta Gira la tierra Veinticuatro horas En su propio eje Es día, es noche Fuega la tierra Alrededor del sol Un año entero Cuatro estaciones Solsticios Equinoccios Eclipses Silenciosos Torre mi fazol El sol cuando amanece La, 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 sol, mi sol Enciende mi ventana Si, 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 la, sol, mi Sol de mediodía En pleno serenit Columpio, sube y baja Deslumbra mi alegría El astro sol solfea Torre mi fazol Sol de tenderero Canario y azotea Torre mi fazol Slime Sol de mediodía Si, si, la, sol, mi O. SBS